Hola amigos, esto es Top of the Shoe, me da un placer recibirlos en este video, estoy muy contento, acaba de salir el Xbox Series, yo me traje la serie S porque fue la que me llamó la atención mucho, y en esta ocasión tengo un amiguito aquí conmigo en este video. Hola Dante, saludos chicos, suscríbanse al canal de este niño por favor, el mundo de Dante se los recomiendo bastante, se van a divertir mucho para todos los chiquitines, les encargo bastante para sus hijos, amigos, ojalá que les guste, para todos sus niños. Les voy a presentar el Playstation 5, aquí los vamos a destapar chicos, en Top of the Shoe, yo sé que este es un canal de tenis, ahorita la tendencia está en los videojuegos también, y pues quise traerles esto especialmente para todos los seguidores de este canal. También compré un control, el Chuck Blue, que fue mi favorito, el color azul, y también lo vamos a destapar aquí y ver sus características. Ah, me encanta el azul. Bueno, pero les voy a empezar a hablar en este video sobre los envíos, en donde compré el producto, la más pequeña que ha sacado Microsoft en el mercado. Ellos, ¿verdad? Porque hay más pequeñas. El envío de este producto para mí fue un poco tardío, todos sabemos que la página de Microsoft, todos los que seguimos las consolas sabemos que la página de Microsoft no maneja envíos directos a ellos mismos, tienen sus distribuidores. Yo la compré en Walmart, compré esta consola en Walmart porque me metí a Microsoft, entro a Microsoft exactamente a las 11 de la noche del 26 de octubre, y ya estaba la preventa, eran las 11 de la noche. Normalmente, los productos cuando te dicen que van a salir un día, tip, tip, salen a veces unas horas antes del lanzamiento oficial. Les digo para que estén al pendiente en próximas cosas, así es en tenis, lo sé porque me encantan los tenis, ustedes lo saben ya. Quise comprar, quise comprar el producto, le di clic donde decía comprar, y me desplegó uno de distribuidores, donde venía Best Buy, Walmart, Game Planet también venía. Yo me decí por Walmart porque le daba clic a los demás enlaces y me decía que había un contador, ¿verdad? En una cuenta regresiva, la clásica regresiva que a veces está es falsa. Entonces, entré a Walmart y Walmart ya lo tenía. Venía a Amazon, si no mal lo recuerdo, pero Amazon también tiene la cuenta regresiva y Walmart ya lo había soltado. Llegó la hora, llegó la hora del día de lanzamiento, el 10 de noviembre. No sé qué evento hubo el 9 de noviembre, que según en México era único, no supe qué pasó. Entonces, el 10 de noviembre, ellos, no me llega la consola, lo que me llega es, uno espera que el 9 de noviembre le llegue un correo que diga, hemos mandado tu envío, ¿no? ¿No? El 10 de noviembre me mandan el correo diciéndome, su producto acaba de ser enviado, y yo, ¡oh, no! Y entonces, el 9 de noviembre me llega el 10 de noviembre, era la fecha de lanzamiento oficial. Me llega exactamente el producto el 12 de noviembre. A las 7 de la noche me llega el producto por medio de Walmart. Xbox, para mí, en cuanto al envío y la distribución, para mí no pasó la prueba. Hablemos del control, hablemos de las cosas bonitas, ¿ok? El control está excelente, es el más bonito para mí del mercado, incluso es mejor que hasta los de PlayStation. Es mucho mejor que muchos otros controles. Yo soy más fan de PlayStation, las dos consolas me gustan, no desmedito ninguna. Prefiero un poco más PlayStation por las exclusivas que tiene, pero Xbox maneja una gran librería. Vamos a proceder a un unboxing, chicos. Acompáñenme, por favor. Chicos, llegó la hora de la verdad, después de varios años, tanta expectativa, vamos a abrir Xbox Series S. Ya voy a dejar de hablar, voy a poner musiquita ambiental, por favor. Muchacho. ¡Sí! 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 Chicos, en mi opinión físicamente, es la consola más bonita que he visto de Xbox en toda la historia que ha tenido Xbox. Está hermosa, está pequeña, está bien portable, no pesa tanto, está exactamente chula. Todo está chido. Bueno chicos, esto fue todo por hoy en Top of the Shoe. Les deseo lo mejor. Les agradezco que me hayan visto, aunque sea 10 segundos, 6 segundos, 1 segundo. Les agradezco desde que dan clic en el video. Les agradezco mucho que me hayan acompañado con estos unboxing de Xbox Series S. Gracias por todo. Esperen el video de la Play 5, que ya viene ahorita en la noche también, para el próximo video. Recuerden, esto es Top of the Shoe. Gracias por suscribirse a mi canal. Suscríbanse, síganme en las redes sociales, por favor. Escríbanme, déjenme un mensaje. Todos los agradezco. Gracias chavos. Se los agradezco de todo corazón.